Rusia avanza hacia el bastión de Pokrov, intenta tomar una nueva plaza en la región de Doniex, que ha sido protagonista de este conflicto bélico desde la invasión en Ucrania a principios del año 2022. El ejército ruso asegura la captura de Grodovka y Krasnogorivka, acercándose, como decíamos, a Pokrov. Krasnogorivka, objetivo clave en la ofensiva del Donbass, mientras se reportan pérdidas significativas de armamento pesado. El ejército ruso avanzó y un poco más hacia el estratégico bastión de Pokrov, con la toma de una nueva localidad en la región antes mencionada. Según el parte de guerra de defensa, las unidades de la agrupación militar, en el centro, conquistaron Grodovka, que tenía unos 2.600 habitantes antes de la guerra. Grodovka se encuentra a escasos kilómetros de Pokrov, el principal objetivo de la ofensiva rusa, que comenzó hace exactamente un año en el Donbass. Según el canal de Telegram ucraniano Deep State, cercano al Ministerio de Defensa de Kiev, los rusos también se habrían hecho con el control de Krasnogorivka, no lejos de Kurayove, un importante nudo de comunicaciones. El ejército ruso ya aseguró el fin de semana haber conquistado otra pequeña localidad, cerca de Kurayove, el pueblo de Selane Drugue. Gracias. Gracias.